¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez te parezca que estos problemas son muy sencillos y no se necesita plantear una ecuación para resolverlos. Pero más allá de que puedas solucionarlos de manera práctica, es importante que aprendas a representarlos con una ecuación para que después puedas plantear y resolver situaciones más complejas. Por ejemplo, Betty fue a la panadería, compró cuatro conchas y un panqué de pasas que le costó 25 pesos. Si pagó 57 pesos, ¿cuál es el precio de una concha? ¿De qué modo se puede representar esta situación? Recuerda que no vamos a resolver los problemas, sino solo a plantear las ecuaciones. Lo que desconocemos es nuestra incógnita, que en este caso es el valor de una concha. Para plantear la ecuación, utilizaremos la X, que es una literal, o sea, una letra que se usa mucho en álgebra. Como son cuatro conchas, sumaremos 4X. Después hay que sumar 25, que es el valor del panqué. Todo esto es igual a 57. Sumar 4X es igual a multiplicar 4 por X. Podríamos poner... Pero se podría confundir el signo de multiplicación con la X de nuestra incógnita. Por eso, también se puede colocar un punto para indicar la multiplicación. Pero es más común escribir solo 4X, lo que significa que la X se está multiplicando por 4. Entonces, ya podemos plantear la ecuación para este problema. 4X más 25 igual a 57. Hagamos otro ejercicio. Karen pagó 360 pesos por dos libros. El de pasta dura le costó tres veces lo que el libro de pasta normal. ¿Cuánto costó cada libro? ¿De qué manera se puede representar esta situación? Pon pausa al video e intenta representar la situación con una ecuación. Podemos representar el costo del libro con pasta normal con la letra T, que será nuestra incógnita. El libro de pasta dura costó tres veces lo que costó el de pasta suave. Así que podemos escribir que el libro de pasta dura costó tres veces T, que es lo mismo que escribir 3 por T. El costo de los dos libros es de 360. Así que lo sumamos. T más 3T y listo. Veamos un último problema. Itzel tenía 5 cartones iguales con huevos. Cuando intentaba transportarlos, se le cayeron 8 al piso y se rompieron. Al final, le quedaron 52. ¿Cuántos huevos tenía cada cartón? ¿De qué modo se puede representar esta situación? Pon pausa al video e intenta representar la situación con una ecuación. No sabemos cuántos huevos contiene cada cartón. Esa es nuestra incógnita. Escribámosla como X. Como son cinco cartones, sumemos 5X. Esto es igual a multiplicar 5 por X. Entonces, escribamos 5X. Ahora, hay que restarle los ocho huevos que se rompieron. Por último, sabemos que el resultado es igual a 52. ¡Bien! ¡Ya tenemos nuestra ecuación! ¿Te das cuenta, Mateo? Podemos plantear muchas ecuaciones para resolver problemas de nuestra vida cotidiana. Sí, ¿quién lo diría, verdad? Pero, ¿te has puesto a pensar si resolverla será igual de sencillo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!